Hola, hola, ¿qué tal amigos de Tiro de Esquina? Bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga que ha jugado el partido aplazado por la fecha número 9 de la Liga Colombiana frente a Águilas Doradas con victoria para el elenco de la capital santandereana. Tres puntos de oro y otra vez pone a soñar a toda su hinchada. Como siempre en el análisis con el profe Jorge Ernesto Alcoco Ramoa, con Maribel Gallo. En esta gran actuación de Atlético Bucaramanga, profe, ganó el Leopardo, ganó y convirtió gol, un hombre que usted aprecia muy bien también, dos goles de Michael Rangel, bienvenido. Gracias Arturo por la invitación de siempre, un saludo a todos nuestros seguidores. Un partido importantísimo para Bucaramanga, para la pelea otra vez estar entre los ocho finalistas, que lo hace a través de una estructura, es lo que quiero reseñar de la mejor manera hoy, una estructura de juego, una identidad que ya tiene, que marca registrada para Bucaramanga y creo que es lo mejor que tiene el equipo. Porque hoy, más allá de guardar algunos jugadores para el partido de Copa entre semana frente al Pasto y asegurar su paso a la siguiente ronda, varía un poco el equipo pero no cambia su estructura, no cambia su manera de jugar. Yo creo que así todavía le falte algunos partidos para buscar la clasificación, creo que Bucaramanga es hoy uno de los mejores equipos en su estructura de juego. América lo tiene a través de, por ejemplo, un 4-3-3 y un desequilibrio en sus jugadores individualmente, un buen juego. Bucaramanga lo tiene a través de una disposición táctica, a través de una entrega física que a través del desarrollo del juego va superando a los rivales y que lo tiene administrado totalmente. Juegue quien juegue como lo hizo hoy, quizás con una nómina que podríamos decir alternativa, pero que no cambia su forma de jugar y que se termina siempre imponiendo a los rivales ahora que ha vuelto, como se dice, normalmente a pelear esta entrada a los 8. Así que gana bien Bucaramanga, aprovecha muy bien las oportunidades de gol y vuelve algo que para eso lo habían traído, que es Michael Rangel para el gol y para el beneplácito de todos los que admiramos su juego. Mi querida Maribel, se hablaba de 6 partidos de Atlético Bucaramanga y la obligación, si se quiere alcanzar al grupo de los 8, de ganar 4 partidos. Pero ese es un ambiente mímico importantísimo. Además, vence a Águilas allí y es la primera vez, si no estoy mal, que Águilas Doradas cae en condición de local en el Arturo cumplido de Cincelejo. Gran victoria del Bucaramanga y las cuentas ya empiezan a ajustarse. Sí señor, usted lo dice muy bien, Águilas venía teniendo un invicto del local desde que pasó a Cincelejo, el último partido que había perdido del local había sido con América pero en Río Negro, mientras que en Cincelejo no había perdido y venía de hecho de 4 empates consecutivos de 1 por 1, pero allí manteniéndose invicto en casa. Atlético Bucaramanga rompe con esa estadística en Águilas y hay que decir que esta victoria más que el envión anímico es representar a un equipo con carácter que está compitiendo, en las dos competencias que tiene el fútbol profesional colombiano. Compite Atlético Bucaramanga en Copa, donde ya lleva una ventaja, pero también demuestra y demostró hoy que sigue compitiendo por clasificar entre los ocho primeros para las fiestas finales del fútbol colombiano. Eso es importante porque no se vive siempre esa oportunidad y menos en un Atlético Bucaramanga que en años anteriores no ganaba nada y que ahora está teniendo un momento maravilloso para sus hinchas. Sí, es verdad, concuerdo con eso. El momento es maravilloso para Atlético Bucaramanga, para los hinchas, para toda una ciudad bonita. Carecía de momentos de buen fútbol, de creación el partido, no solo para Bucaramanga, para Águilas. Usted lo decía, profe, en la transmisión. ¿En qué momento cambia? ¿En qué momento cambia este Bucaramanga? Empieza a generar más también pelotas que le quedan a Rangel y que las aprovecha muy bien. Porque en el desarrollo del juego Bucaramanga, si bien empieza mejor con una actitud por ser local el equipo de Águilas, pero Bucaramanga lo va llevando, lo va neutralizando primero y después va empujando hacia adelante. Quizá hoy sin la brillantez del juego, sobre todo si no tiene al chino Zambuesa, pero que a través de la recuperación de la pelota, a través del juego físico, a través de la dinámica de sus jugadores, va adelantando líneas, va empujando hacia adelante y encuentra espacios que es donde mejor se mueve el Atlético Bucaramanga y aprovecha hoy algo que tiene que es fundamental. Golpear en los momentos precisos, como es la finalización del primer tiempo. Ya le habían anulado un gol, ya había avisado con otro ataque que desperdició Bucaramanga y entonces ahí es donde saca ventaja. Porque no se desarma nunca, porque es difícil tomarlo mal parado, porque además después cuando recupera el balón aprovecha bien las transiciones y así de a poco va imponiéndose al rival, lo va llevando a su mínima expresión futbolística. Porque Águila yo lo he visto en otro partido jugar mucho mejor, pero es que hoy Bucaramanga no los deja, los ata a los rivales en su juego, hoy mucho más con tres volantes de marca. Por eso decía que tiene muy bien incorporado Bucaramanga. Su estructura de juego, quizás no su nivel futbolístico amplio y brillante para los ojos, pero sí en la estructura de cómo juega un equipo, cómo separa un equipo, cómo trabaja el partido un equipo. Y ahí es Bucaramanga donde solidifica este triunfo y los anteriores que había tenido y que lo hace sólido, sólido candidato a clasificar porque es capaz, yo creo que con este juego es capaz en cualquier lugar de sacar una victoria. Especialmente ingresa al grupo de los ocho, Maribel, y convierte un santandereano que también eso nos llena de alegría. Sí señor, ahí se bailaron las cumbias en el cumplido sierra de Cincelejo. Son ocho partidos consecutivos que cumple también Atlético Bucaramanga sin perder. Incluimos los de Copa, por supuesto, hacemos la referencia rápida. Equidad, Nacional, Envigado, Millonarios, En Casa, que también Bucaramanga ganó, que empató en Bogotá, también está allí Pereira, y pues ahora también está Victoria con Águilas. Tener ese dato en ese semestre, luego de haber tenido un inicio de pronto complicado, es importante para el equipo de Dudamel, en donde yo creo que ahí se detiene uno. El trabajo de Dudamel, yo creo que el profe lo reseña muy bien en la estructura táctica que tiene Atlético Bucaramanga, que se da la oportunidad de no tener en cancha a su mejor jugador como Fabián Zambuesa, y aún así tener las alternativas que puedan suplir algunas necesidades para seguir manteniéndose en resultado. ¿Qué es lo más valioso? El resultado es el que gana el partido, los goles son los que ganan el partido por Michael Rangel. Yo creo que la alegría es maravillosa porque desde el 2022 no marcaba y hoy tiene la oportunidad de irse de doblete. El análisis del profe Rafael Dudamel luego de estos tres puntos de oro de Atlético Bucaramanga en juego aplazado por la novena fecha de la Liga Colombiana. Creo que hemos planificado un partido para la noche de hoy versus Águilas, pensando también en el día jueves, la vuelta versus Pasto, en Copa, y ha salido todo de manera muy correcta, no solo porque hemos ganado, sino porque en el equipo que presentamos hoy lo importante era para algunos sumar minutos, que pudiesen estar mejorando la forma. Para otros la vuelta, como el trío de centrales que venían de estar lesionados, pero tienen una huella competitiva del campeón. Pero al final de todo era lo más valioso, el triunfo. Estoy muy feliz también por los goles de Michael. Ha sido un futbolista que ha dado, detrás de los dos goles, un esfuerzo fantástico para irse poniendo cada día en mejor forma. Mi felicitación es para él. Y eso hace que la competencia dentro del grupo sea cada vez más alta en cada uno de los puestos. Sin duda alguna que haber ganado acá en Cincelejo contra Águilas, independientemente de la estadística que arrastraba el Atlético Bucaramanga, era poder ganar y seguir en la pelea, en la lucha, por la clasificación. Ahora en Copetran puedes comprar tus tiquetes más fácil y rápido. Contáctanos al 323-563-9139, opción 1, y vive una experiencia extraordinaria viajando por Colombia. Vigilado Super Transporte A tan solo 15 minutos de San Gil se encuentra Hotel Hacienda Santa Bárbara, un lugar lleno de historia desde 1845. Sus paredes de tapia pisada y su arquitectura colonial nos transportan a épocas pasadas. Servicio de restaurante, spa, piscina, senderos ecológicos, lago de pesca y una capilla exclusiva para eventos sociales. Les recomendamos el paseo a caballo y la ruta del ganado. Estamos en Instagram, Hotel Hacienda Santa Bárbara. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores QMARC. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Bioconcentrados, empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal. Productos en la línea de biopollo, biopostura, biocerdo, bioganadería, bioequinos y bioconejos. Información al 308 90 0752, ubicados en la carrera 14, número 5723 en Girón. Bioconcentrados, el arte de nutrir a sus animales. Bien, en varios programas, mi querido profe y Maribel hablábamos de, yo también lo decía, yo lo dije muchas veces, los goles del Atlético Bucaramanga, por fortuna, están apareciendo en varias partes y no de los delanteros porque le hubiese no ido tan bien o estaría más colgado en la tabla. Hoy aparecieron de un santandereano al que le habíamos dicho acá y se le esperan minutos. Se le debe esperar, se le debe esperar, se le debe esperar. ¿Despega hoy Michael Rangel? Yo creo que sí, porque a los goleadores siempre hay que esperarlo y cuando esa espera se trasluce como hoy en goles, evidentemente eso lo acrecienta anímicamente y en cualquier momento otra vez de aquí en adelante, creería yo. Si bien, si ya confiábamos en él sin hacer un gol, mucho más ahora que se fue con esta dupleta, Michael yo creo que incluso va a terminar siendo el centro delantero titular de Bucaramanga. Eso era la pregunta, ¿debe ser titular como hoy Malco Rangel en los próximos partidos de Leopardo? Yo creo que lo dice la estadística y lo dice también lo que se demuestra hoy en actitud y en posición de juego. Los delanteros, anotando, era una deuda pendiente en Atlético Bucaramanga. Hoy se le da a Rangel, yo creo que se debe mantener entonces en esa racha y que ojalá continúe de esa forma ratificando a Rangel esa posibilidad que le da a Dudamel de ser titular. En la forma como se dio el partido, profe, enredado por momentos, ¿qué es lo que más le gustó de Atlético Bucaramanga? Sí, sigue siendo su parado táctico, su estructura de juego, su distribución en el campo de juego, luchar cada balón como si fuera el último, realmente esas son las virtudes más grandes y mucho más si no tiene en el campo de juego a Zambuesa. Cómo reemplazar un hombre, es difícil hacerlo, un hombre talentoso como Chino Zambuesa, lo reemplaza y gana bien Bucaramanga y ampliamente 3-1 a través de un sistema colectivo de juego. Y por último lo de Rangel, yo lo sustento de que debe ser titular porque tiene más característica de 9 que de goleador. De ese hombre de la última puntada, de la pelota que le queda ahí y resuelve con un solo toque, yo creo que es más que Ponce en ese aspecto sin desmeritar el trabajo colectivo que hace Ponce a veces, que es mucho mayor obviamente en su despliegue que el de Michael, pero a veces hay que tener un menor despliegue pero una mayor efectividad y Michael sabemos que la tiene. Por mucho tiempo Maribel dijimos y era algo repetitivo y decía Bucaramanga mira al banco y no tiene nada, eso en épocas anteriores, ahora con rotación de nómina y demás, algunas por la acumulación de tarjetas amarillas, otras por lesiones, otras por dar minutos, es distinto el cuento. Es que son varias virtudes que tiene este Atlético Bucaramanga y en este caso hay que decir que primero es un equipo que no se rinde y eso es lo que complica los partidos al rival, entendiendo a veces que no se da futbolísticamente el mejor juego para Atlético Bucaramanga pero es un equipo que no se rinde y por eso finalmente termina consiguiendo resultados porque no baja los brazos y de alguna manera apunta de jerarquía que me parece una palabra que hay que empezar ya a reseñarles a Atlético Bucaramanga porque es un equipo que tiene carácter, personalidad, corazón y esa jerarquía de ser el actual campeón del fútbol colombiano de alguna manera se está imponiendo en los compromisos. Ahora también viene otra virtud, la importancia de los jugadores que se unieron en este semestre para esa estructura del profe Dudamel, de que quiere trabajar el profe Dudamel y que viene trabajando y que le está funcionando para que esta misma siga funcionando. Vienen en alza jugadores como Fran Castañeda, como Larry Vázquez, ya hemos hablado de Sneed Dermena que desde hace varios partidos es titular indiscutible, Adalberto Peñaranda que se le ha visto y que pues es un jugador que intenta, que inquieta, que está ahí, que de pronto puede dar más, pero bueno ha venido creciendo, Maiko Rangel que ya hoy da es parte importante en esta victoria, entonces a medida que estos jugadores le responden también al cuerpo técnico con rendimiento, pues se viene dando también una virtud importante y es esa respuesta al trabajo del cuerpo técnico, con la intención para tener esa estructura tan sólida y consolidada ya en este segundo semestre. Los protagonistas en el terreno de juego también acá en Tiro de Esquina. Bueno, gracias a Dios que se me da la oportunidad de marcar, ya eso que va atrás, estamos viviendo el presente, al día de hoy se da la oportunidad de marcar, muy contento por eso y bueno, más feliz todavía por el triunfo y el gran trabajo que viene haciendo el equipo, no solo el partido hoy sino todo lo que venimos haciendo días atrás, un mes, dos meses atrás, venimos trabajando duro, siempre tratamos de hacer las cosas bien y bueno, ahí creo que trabajando fuerte se dan los resultados. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan, corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una exfoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Ven a la calle 34, número 2797 en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. Si busca granos enlatados, azúcar y sal, encuentra aquí el mejor precio con servicio y calidad. Super Bodega Bogotá. Super Bodega Bogotá, Centro Bastos, Bodega 14, Local 7. Más información, 676-1123 o al celular, 317-430-6811. Somos Super Bodega Bogotá. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria. A 5 minutos de Curití en Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante. Nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto. Ven y experimenta el sabor de otro planeta. Paul's Pizza, no solo somos pizza. Bueno, viene el calendario por Copa. El próximo jueves 24 de octubre a las 6 y 30 de la tarde, Atlético Bucaramanga recibe al Deportivo Pasto en el Américo Montanini con marcador de 2 a 1 a favor. Por ahora, por ahora, prioridad también para el conjunto de Lopardo. Y qué bonito momento anímico llega sacando con esa ventaja allí. Sí, se nota que es la prioridad porque esa rotación que mostró en Liga evidentemente hace todo presumir de que sus mejores jugadores los guardó para el partido. Que incluso lleva una ventaja, ¿no es cierto? Una ventaja grande. Haber ganado de visitante en Pasto hace que las probabilidades de pasar al accidente de la onda sean inmensas para Bucaramanga y que pueda pelear en los dos frentes. Querida Maribel, gracias como siempre por el análisis en tiro de esquina. Y la invitación es, tendremos actualidad el próximo martes, pero la invitación es, por supuesto, a conectarse siempre con nosotros. Sí, señor. Este ha sido un año para los hinchas de Atlético Bucaramanga de muchas primeras veces. Lo decía en la transmisión y ojalá se sigan dando esas primeras veces para la alegría de toda una hinchada de una ciudad, de un departamento que pasa por un buen momento en el deporte rey con el fútbol profesional colombiano, con el equipo más representativo. Así que el jueves hay que acompañar en el estadio departamental Alfonso López al equipo de Rafael Yudamel. Hay que llenarlo sin duda. Esto es tiro de esquina a la marca de los hinchas del Atlético Bucaramanga. Comente, nos seguimos viendo ahí en este espacio que es de ustedes. Abrazo enorme.